Hola, este vídeo es ya un poco enfadado. Hay un puto mod, que por algún motivo es legal, que cuando un submarino hace el sonar, ya no solamente ves la mancha en el agua, sino que ya no tienes ni que mirar el agua. Está directamente en el minimapa, en el radar tuyo, te sale un punto rojo, y si miras en esta dirección, en pantalla, te sale una marca roja ahí, en la zona en la que he tirado esto. O sea, ¿se puede ser más asqueroso? ¿Y se supone que esto es legal? ¿Tenemos submarinos? Sí, vale. Pues mucha atención al minimapa. Y cuando veáis de repente un punto como este... Vale, aquí no se ve puntos. Esto es de un mod también, pero este lo veo legal, porque este es de los compañeros, los compañeros marcan, tú ves más o menos dónde, en tiempo real, en pantalla. Pero es que el otro es ver la marca del enemigo que está oculto. Tú imagínate un destructor que estando oculto lanza torpedos, y solamente por lanzarlos, sin que los hayan detectado, ya por eso te sale una marca de aquel destructor. Me parece una vergüenza, vamos. Como mod, una vergüenza. Que esté legal, algo así. Lo único que veo que este juego premia a los Yorikas, a los que... ¡Ay, no veo al submarino! Abre los ojos. ¡Ay, es que el submarino...! Aprende a jugar contra él. Otra vez partida contra tiros 8. ¡Qué bien! ¿Lo pinto o...? ¿Está ahí disparando y no lo pinto, en serio? ¿Está ahí disparando y no lo pinto, en serio? Una reparación seguro, porque no se va a quedar ahí quieto. Vale, me voy a quedar con el Lexington. Ya que él tiene mejor antiaéreo que yo. Lexington es tier 8, sí. Lo pone arriba. Es la barra de vida de arriba, aquí arriba. Lo pone. 8. 10 y 6. 6. 6. ¿El asasio este es el mismo que el de antes? ¿Es posible que sea el mismo destructor? Voy a poner a sacarlo Por lo menos a dañarlo Para que se vaya de aquí de la zona Me dejó la OVP pulsada Y no se recarga Vale, le voy a dar con alguno Alguno suelto pero alguno Ahí está Con uno le he dado ¿No? Ah no, con dos Suficiente Sacarlo, sacarlo No lo habéis sacado Yo como siempre voy a ir allí a confirmarlo Si se va con uno de vida intento rematarlo No podemos dejar a un destructor con uno de vida Ya lo siento Bueno, con 395 Pero a muy poco porcentaje Bien Este va a lanzar torpedos Solo van a comer los de mi equipo Obvio A ver que lo vea, que lo vea Vale, te estoy viendo Estás huyendo A ver si le doy Toma, con dos El previsor me llaman Hacia donde va ya el boillo No sé ni a donde va, yo lo estoy siguiendo Igual está girando para cuando se trata de la isla Pero ni idea De hecho, mira Ni siga siquiera lo otro Venga, recto con él A ver si le doy a través de la isla Ay, le he dado a la montaña Esculosos A ver si le tengo I can if not Si Estás h können Aunque el personal Sí, muchachos ¿Y el quién es? ¿El que me lo ha dicho? Ah, el Lexington No quiere que le siga Ryoho, obviamente le hacen papilla al Ryoho Yo voy a intentar una, pero vamos Esta es detrás de la isla Ahí está Buah, doble antiaéreo ¿A quién se le habrá ocurrido esa genial idea del doble antiaéreo, eh? Y he perdido tres aviones, ¿no? Sí, porque solo vienen tres Aunque ahí ponga cuatro, tres de cuatro En verdad son seis A ver si habré perdido dos mientras atacaba Y no cuenta como que solo es de vuelta A ver si es el Elena este Que fíjate, tío, que francotiradores tiene como de Antiaéreos Pero tienen que pagar bien, ¿ya? ¡Pum! ¡Vamos! 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 ¡Corre, pero ya Que tengo al Bismarck muy de cara De hecho, me va a pegar un tiro seguro Ya verás ¡Pum! No he hecho nada Ahora voy a mirar a Bismarck este a ver qué hace Por ahora no se acerca a mí, así que en principio bien Si no se acerca a mí, todo bien Intenta ir hacia mí Yo le corto el paso con los torpedos No veo con la mierda el humo Estaría guapísimo que no bloquease la pantalla el humo, la verdad Entre tantos nerfes que tenemos los portaaviones Estaría guapísimo por lo menos ese El esturdy que hace ahí Yo es que si me cargo al Bismarck voy directamente a por el esturdy No me lo pienso Aunque es tier 8 Debería de darle Se quedan atrás, ¿verdad? No controlo yo aún mucho al Bismarck Se quedan muy atrás Vamos a morir por un incendio que no es mío Hola Esto lo hago para evitar los antiaéreos Eso es No iba a atacar, pero Mientras que bajo Los antiaéreos como que se vuelven locos Y disparan hacia arriba hacia abajo mía Entonces con que no me dé el humito Yo Todo bien Mira Ah, bueno No había tiempo ya Con esa vida, digo Ya está En cuanto aparezca por un lateral mío De un par de automáticos de estos secundarios Ya estaría 743 Me hacen falta mejores partidas que estas, ¿eh? 69.000 hasta 78.000 Aún me faltan 9.000 Vamos Aún me faltan 9.000 Aún me faltan 9.000 Aún me faltan 9.000 Bueno A veces hay alguna en la que nos salgan tier 8 Gracias Yo me pregunto ¿Ha habido alguna partida En el canal, obviamente Porque vosotros no vais a ver las que no están en el canal ¿Ha habido alguna partida en la que yo me haya peleado contra tier 4? Creo que si ha habido Ha habido una o dos En todo lo que llevo jugado hasta ahora, ¿eh? Estaría guapísimo abrir un cofre De los que tengo ahí De los contenedores Y que me diese 10.000 De experiencia libre Estaría guapísimo, la verdad Otra partida pequeñita Contra tier 8 Soy el único tier 6 Bien Toda la boca. Retrofio con Google. No sé si he intentado lo que he dicho. Pero bueno. Es explicadísimo. Es que me revienten las gilipolleces, gente. Yo lo siento. Me hierve. Cuando empiezan las gilipolleces. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que yo sea CV? ¿Qué os pensáis? ¿Que somos dioses? ¿Que somos una puta mierda? ¿Que somos una puta mierda? Super... ¿Cómo se dice? Cuando algo se hace demasiado pero que en verdad no tiene tanto valor. Pues eso. Sobre lo que sea. Y no, tío. No tengo por qué aguantar estas mierdas. Ahora tengo aquí uno de mi equipo que ha pegado a los de mi equipo en otras partidas. Obviamente no van a ponerme al bueno del equipo de la partida anterior. Me van a poner al subnormal que le golpea a su equipo. Pues mira. Me calla. Le ha salido por una vez bien, tío. Yo qué sé. Siempre hacen esa mierda y siempre insta-killian al de mi equipo. Siempre. Se ve que ha pegado bien algún... ¿Cómo se llama? Citadel, no. Quiero decirlo en castellano, coño. Ciudadela. Que también es culpa mía. Veo vídeos en inglés a veces. Más que nada porque me gusta su gameplay. Me gusta cómo lo hacen. No me entero de una mierda de lo que hablan. Y paso de estar leyendo todo el rato estos títulos. Guma, castañazo. A eso lo llamo yo un X-Men. Cuando matas con la mente. Le deciden, o sea, voy a ir o por ese. Y de repente, paf, se muere. Aquí sí que pierde el mío, ¿verdad? No puede ser que tenga tan buena suerte. Vale. Vale. Sigo sin la dirección a dar la partida, también te digo. Tal cual. Tengo una cosa, también le digo la otra. No sé si venís para acá, tío. Tengo un miedo. Estos si me tiran un torpedo me hunden, ¿eh? Que estos son dos títulos por encima. Esto no... No es tontería. Está lo tomé en por A. Voy a ir con él. Aunque voy a tardar 20 minutos. Vale, está en superficie. Está por aquí. Bueno, está por ahí. Le he dado visión. Está por ahí. Tal, leo los X-Men porque es lo único que me queda por hacer en esta partida. Está 60 metros bajo el agua, así que no puedo hacerle nada. Ahora está saliendo. Vamos a perder un poquito de tiempo aquí. Vale. Vale. Voy a seguir al salmón enemigo con este. Estoy mirando aquí a la vez que aquí voy a clicar. Es como súper rayante. Vale. Ahora tendría que haber tenido la campaña de capturar. Me cago en... Ahora que puedo capturar... Ahora no tengo el este de... Gana un capturo. Gana un galeón, capturo. ¡S番! Gana un galeón. Gana un manhame. te le te le 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 Gracias. Gracias. No sé, es como que encaja muy bien en el nombre, ¿sabes? No sé, es que me quedan tus aviones aún... Veis esta... ¡Ah no, esta marca no! Es de una bomba, ¿no? ¡Ah no, sí sí! Es del señor, ¿lo habéis visto? No sé, no me gusta, tío No me gusta que exista un mod así Me lo he instalado, pues, también Mira cómo te lo marca Ya tienes que ser retrasado para que te haga falta esto Para poder jugar contra un submarino Entiendo que cambies colores Que cambies la forma de una mira Cosas de un mod Y ya está, no pasa nada Pero de ahí A que tengas que... No sé Te lo juro que no lo entiendo Ahí estás Ya la tienes Ahí estáis Mi única contribución es tirar aviones Y por algún motivo Los falla Ahí va mi avioncito Y lo ha vuelto a fallar Cosa más mala de tío Y yo he tirado eso como súper mal, ¿no? Secundarias Toma 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 ¿A quién se le ocurre, tío? Ser tan malo de fallar torpedos En los que ya me habías previamente marcado O sea Ha tirado torpedos Es que lo he hecho mal Lo tengo que explicar cuando tenga yo el submarino De hecho, espérate Voy a hacer magia borras Vale Os presento A mi amigo y vecino Pint A ver, ¿dónde está mi flecha? Que no la veo Joder, que el puntero es súper chiquitillo Tamaño Ahí Yo cosas pequeñas no las gasto A ver Este Es mi portaaviones, ¿vale? Va En esa dirección ¿Vale? Hace aquí Hace este recorrido Y este Es el submarino Que me ha tirado Un sonar Y me ha marcado aquí Vale Vamos a dejar una cosa muy clara Y creo que se entiende bastante Creo que se entiende Y yo aún no tengo el submarino Y ya lo he entendido Cuando tú me marcas El torpedo no va hacia mí Va hacia donde voy a estar Cuando va a impactar O sea Aunque tú me marques aquí El torpedo va a ir Aquí Por eso es muy importante Una cosa que tengo que explicar también Cuando estemos aquí de lado Cuando Aquí está el submarino ¿Vale? Justamente en 90 grados de mí Nunca tirar el torpedo Hacia mí O hacia adelante Tenéis que tirarlo Un poquito hacia atrás ¿Por qué? Porque los torpedos Van a coger Esta curvatura Y me van a perseguir Por el culo O sea No No hay un margen De que Se puede ir hacia un lado O hacia el otro Demasiado rápido Y por lo tanto Perder esos torpedos De esta manera No El tío lo que ha hecho Voy a cambiar otra vez de color Pues si no ha quedado claro El tío lo que ha hecho Ha sido tirar los torpedos Y cuando estaban por aquí Más o menos por aquí Me ha tirado el sonar Y me ha marcado Por lo tanto el sonar Se ha quedado aquí Y el torpedo ya estaba avanzado Por eso los torpedos han sido Para adelante como si nada Porque el torpedo No puede hacer un giro De repente decir Ah ¿Qué es aquí? Pum ¿Sabes? No puede Básicamente Tiene un giro máximo El torpedo A menos que hagas dos clics Que entonces gira aún más Pero tampoco va a girar Lo que algo puede hacer ahí Entonces Cuando estás de frente A un objetivo Nunca hay que lanzar los torpedos Antes que los sonar Nunca Y menos a un portaaviones Como el mío Que automáticamente Cancela Ese ping Que me tiras Nunca Hay que tirar Los torpedos Antes Que el ping Cuando vas de frente A otro barco Repito Voy a quitar todo esto Para que quede más claro Cuando el submarino Cuando no Tú eres el submarino ¿Vale? Y un barco Viene hacia ti Al tú tirar el ping Me marcas aquí Me marcas aquí En este caso Porque me das de frente Si me das en el lado Pues marcas de lado ¿Vale? Se entiende Me marcas Punto Al yo seguir yendo En esta dirección Cuando tú O el torpedo Esté por aquí Por ejemplo A esta altura Vamos a poner Vamos a poner que está Por aquí El torpedo No va a ir Hasta aquí No El torpedo Lo que va a hacer Es decir A ver Este tío ¿Dónde va a estar Cuando yo vaya a impactar En el Si sigo en esta dirección Yo estaré más o menos Aquí Entonces el torpedo Lo que hace es prepararse Y ir en esta dirección ¿Vale? Si Yo estuviera de lado Este es el para atrás ¿Vale? Si el submarino Estuviese aquí No Aquí Aquí abajo ¿Vale? En un ángulo De 90 grados Al tú marcarle Le marcas aquí Que da igual En lo que le marques ¿Vale? Aunque tú le marques aquí Si el torpedo viene por este lado Va a intentar ir Hacia esa marca O sea Va a impactar en el barco Sí o sí No hay problema En ese aspecto El problema El problema no El torpedo siempre va a ir Hacia donde esté la marca Da igual lo que haya en medio Si hay una isla Se romperá el torpedo Y ya está Porque se impacta Contra la isla La cosa es Cuando a mí me marcas Si tiras los torpedos Hacia aquí Lo que haces Es lo siguiente El torpedo Va a ir hacia aquí En el momento que me has marcado Va a hacer un giro así Y de repente Tiene que hacer así Para poder darme Porque cuando se acerque a mí Yo estaría avanzando Más y más Cada vez y más ¿Entendéis? Entonces Voy a explicarlo de otra manera Si primero me marcáis Y después lanzáis el torpedo En esta dirección El torpedo ya no va Hacia donde estoy yo ahora El torpedo ya va Hacia aquí Que donde voy a estar Si sigo en esta dirección Si yo girase El torpedo En vez de hacer Este camino El torpedo Yo que sé Imagínate que yo Paso de repente A estar aquí ¿Vale? Y la marca está Aquí Pues el torpedo Pasaría De estar aquí El torpedo En este caso Mientras que yo hago Este movimiento El torpedo ya no haría Esto Hacia aquí El torpedo Lo que haría sería Buscarme hacia donde estaré ¿Se entiende, no? Entonces Cuando yo digo De tirar el torpedo Por detrás Que esto lo voy a hacer Varias veces en vídeo Si lo explicaré Cuando yo digo De tirar el torpedo Por detrás ¿Vale? Voy a marcar otra vez En verde Como que el ping Ha sido aquí Y yo lanzo el torpedo Por aquí atrás El torpedo Lo que va a hacer Es esto Y aunque yo Bueno, en este caso El enemigo Aunque el enemigo Haga así El torpedo Uy Se me ha ido El torpedo Va a hacer Lo mismo Porque no es una curva Muy cerrada Y eso tampoco puede girar La hostia de fuerte Entonces ¿Entendéis, no? Lo mismo sirve para destructores La gente dice No, no le pedáis a destructores Porque son como muy rápidos Y demás Nunca tiréis A un destructor De frente Tirárselos Si se lo tiráis de lado Tirárselos siempre Hacia el culo Para que el torpedo Coja curva Y se quede detrás Del barco Siempre hay que hacerlo así Lo he visto Lo he visto una o dos veces En guiris Haciéndolo Bueno, en ingleses Da igual quién en verdad El idioma me da igual Gente que no habla en español Se lo he visto hacer Inconscientemente dos veces Porque en ningún momento Lo han comentado Ni nada Simplemente lo han tirado El torpedo ha hecho ese efecto Y ha ido por detrás Y le ha pegado en el culo Al otro barco A la zona blanda Porque No sé si lo sabéis Esto me lo explicó también Otra persona El barco tiene Estas partes ¿Vale? Voy a marcar en rojo Donde tiene protección Contra torpedos Que es esto de aquí Y esto de aquí Si les pegas aquí Haces menos daño Con los torpedos Pero Si le pegas Voy a poner este verde Para no mezclarlo Con el del ping Si le pegas aquí O aquí Entiendo que aquí atrás también Porque ahí tampoco hay Defensa contra torpedos O les pegas aquí Con el torpedo Le va a entrar el daño completo Sin reducción de daño Porque Aquí Hay una reducción de daño Vamos al juego otra vez Esto es una cosa que tengo Ya muy estudiada Le he dado vueltas en la cabeza Sin siquiera tener el submarino Imagínate teniéndolo Soy así Lo siento Cuando me cebo con algo A ver cómo lo mejoro A ver cómo lo hago A ver cómo no sé qué Y me llama la atención Involuntariamente me vuelvo loco Con eso Pensándolo una y otra vez A ver Por ejemplo Vamos a ir al botellón Vamos a ir al botellón Lógic Japón Diamato Yo qué sé ¿Por qué no? Supervivencia Protección contra torpedos 55% Quiere decir que si le pegas A la protección contra torpedos Con tu torpedo Va a perder el 55% del daño Por lo tanto Si eres submarino No te interesa Darle ahí Te interesa darle Donde no tenga esto Vamos a hacer Vista previa del barco Disposición del blindaje Proa y popa Protección contra torpedos Se la dejo Esto fuera Esto fuera Esto fuera Y esto fuera ¿Veis? Esta zona La protección contra torpedos Si yo le pego Por un torpedo Que le va por detrás Aunque esté marcado aquí ¿Vale? Aunque el ping esté aquí Si el torpedo Te viene por detrás Y choca primero Con lo de atrás Explota detrás Explota donde golpea Pero el torpedo Siempre va a seguir Lo que tienes tú marcado O sea Da igual donde marques En verdad Da un poquito igual En verdad no Pero Para no Tampoco complicaros Y es una cosa Que tengo ya te digo Lo tengo muy mascada Lo tengo muy Hay que hacerlo así Así parece que va mejor Entonces lo chico sería Hacer dos pings A un barco Da igual donde en verdad Lo chico sería Hacer dos pings En el mismo sitio Para que dure más tiempo En teoría Y cuando dura más tiempo Hace lo otro Lo que no sé Tampoco lo sé Lo tengo que averiguar Es si cuando hago Dos pings distintos En el mismo barco Simplemente se cancela Uno con otro O tengo que hacer dos pings Por cojones En el mismo sitio Para que los tropedos Giren más rápido Eso no lo sé Tampoco lo pone por ahí Por en ningún sitio ¿No? No lo sé Entonces Esta es la cosa Vamos a otro Árbol Yo que sé Otro también muy famoso El alemán El de las secundarias Era este ¿no? No, este es crucero Era este Es que no lo sé Cañones a Estos son antiaéreos Artillería Secundarias A 8,3 kilómetros ¿Y este? A 8,3 también ¿No había uno que era mejor? Bueno, da igual Si para el ejemplo Y esta Y esta previa del barco Partillería Fuera Lo mismo ¿Veis? Todo lo que es el centro del barco Tiene protección contra torpedos Pero si el barco Se está moviendo En este caso No sé cuál es el morro Ahora mismo Supongo que será este el morro ¿No? Y se está moviendo En esa dirección Y yo le pongo Un ping Aquí Un ping Lo que sea Una marca Un sonar Aquí El torpedo que venga detrás Va a venir en fila india Así Va a venir A por esto En línea recta Entonces le va a pegar aquí atrás Y no vas a tener Reducción de daño Claro También he visto Que si golpeas aquí Varias veces Con todos los torpedos Acabas como rompiendo Este chapado de aquí Por algún motivo Que no sé aún del todo Si funciona así o no Y el siguiente que metas El siguiente ráfaga de torpedos Si has roto esto Vas a golpear con torpedos A Ciudadela Aún tengo que ver eso Cómo funciona Me queda poquito Me quedan 6.000 puntitos Era ¿No? 6.000 8.000 Hasta 77.000 Sí Unos 8.000 y pico De experiencia me faltan Para empezar a probarlo Y tengo 5.000 Son 3.800.000 Esto Más tripulante 4.600.000 El resto Va a comprar algunas mejoras Y seguramente Me quitaré Al Ryug Al Ryug Que no lo utilizo apenas para nada Lo vendo Y le compro las mejoras A este barco Le compro esto De los torpedos Lo del sonar Esto Le compro aquí Aún no sé cuál Tengo que ver Cuál interesa más No sé si girar más Con el timón Yo prefiero este casi Lo de que aceleré Más rápido Aquí no sé si poner este De los torpedos O el del sonar Es que la velocidad del sonar Puede estar bien Un 10% más Un 10% de 500 por segundo Son 50 más por segundo Tengo que hacer cálculos A ver cuánto puede tardar Tengo que hacer cálculos con esto 11,5 Y hacer pruebas con esto A ver cuánto puede tardar Un sonar en llegar A los 11 kilómetros Si la diferencia se nota Se lo pongo a pitido Si no se nota apenas nada Es en plan Media segundo más rápido Y ya está Se lo pongo Al torpedo A esto Porque que vaya el torpedo También más rápido También interesa Y aquí pues Yo creo que el sonar Es muy importante el sonar Te pueden romper Los torpedos Pero si te quedas Sin torpedos Aún tienes el sonar Si te quedas sin sonar ¿Qué tienes? ¿Lanzar a ciegas Todo el rato De los torpedos? No No me interesa Prefiero estar pintando De lejos con esto Y no hacer camello Para nada Antes que estar Solo con torpedos Así que nada gente Charla dada Pronto traeré Submarino Y a ver Qué tal Son 11,5 kilómetros Pegan un poquito menos Que los otros Submarinos Pega un poquito menos Este Así que es verdad Que a lo mejor En vez de 29.000 Quita 28.000 este Es un poquitín menos Que el otro Pero es que este tiene 11,5 kilómetros De distancia Gente Es que puedo hacerlo Súper seguro Cada 58 segundos Se recuperan los torpedos A costa de que Obviamente Te expones menos Y tienes un sonar Y tienes un sonar Muy bueno también De 11 kilómetros Imagínate ver A un enemigo Que se está tirando Un humo Y tú tirar A 11 kilómetros Pum El sonar Él no te puede hacer A ti nada Y tú Pum Lo pintas El otro Para que tengáis una idea El otro Era el de Estados Unidos Que en vez de 11,5 Son 10 La velocidad de pitido Es más rápido Son 600 metros Por segundo Pero claro Tengo que Comprar todo esto También De experiencia Entonces no me llega Aquí me pedirían 23.000 Paso Prefiero comprar Primero el otro Con ese Farmear Porque con eso Voy a hacer más daño Y por lo tanto Voy a farmear mejor Y ahí ya Me pide también El castelo de este Seguramente El que no me gusta tanto Es el de Reino Unido Son 9 kilómetros De alcance Y los torpedos De 9 también Pero claro A 9 kilómetros No es lo mismo Que a 11 Son 2 kilómetros De diferencia Y eso se nota A 9 kilómetros Te puede pintar Ya un Destructor A 9 o a 7 No me acuerdo Cuanto era La velocidad del pitido Son 500 metros Porque tampoco Le hace falta mucho más Al otro También es lento Es que son 550 Con la mejora Sin la mejora Serían 500 también Lo bueno Que tiene Estados Unidos Es que pega Un poquito más Que el de Alemania Pero son 100 metros Por segundo Más rápido esto Y con la mejora Serían 660 Este pega 7033 Más la mejora Del 15% Que se le ponen Por talentos y demás Pero bueno De base 7033 A 82 nudos De velocidad El torpedo Y el alemán Son también 4 Por delante A 6800 Son 200 menos de daño Por torpedo Y son 4 torpedos Por lo tanto son 800 menos de daño 800 menos 73 nudos El otro Hemos dicho Que eran 78 Un poquito más rápidos Pero bueno Que barco hay Rápido Sabes Que barcos hay Maneabilidad 37 nudos Hasta 77 Que tiene mi torpedo 73 perdón Hay como 40 nudos De diferencia 40 nudos Persiguiéndote O sea Si mi torpedo Te persigue a ti Tú corres a 37 Pero mi torpedo Te está persiguiendo 40 nudos más rápido Es como si te adelantas En por una autopista Básicamente ¿Qué barco es el más rápido Del juego? No lo sé Para poder compararlo No, esto es del 5 Esto es del 6 37 35 Este ya lo hemos mirado 37 38 nudos 36 36 Tiene que haber alguno Que destaque por velocidad ¿No? No creo que 38 Este sea el que más te saque Habrá alguno Que llegue a 40 O algo así Este no Este 36 38 38 38 38 33 Este es más lento Ese ni lo miro Bueno, sí Es tiro 6 33 Y 35 como crucero Pues eso Son torpedos que te persiguen a 40 nudos Los de Alemania, eh Digo Los otros también son buenos Son más rápidos Pero me expongo más No me interesa La verdad Y detrás tiene uno Este era el que no tenía ninguno después Este es el que me gusta a mí Que son 6 torpedos por delante 6 torpedos de 14 kilómetros de distancia Con un sonar De 14 kilómetros también Después tiene estos De 14 kilómetros Y después tiene otros de 6 kilómetros nada más Pero son De más daño De hecho ya los podéis ver los dos El de Arriba tiene 8600 Que después con las mejoras sube Si vamos a equipamiento Y me equipo a estos torpedos Vais a ver que sube Ah no, pues no sube el daño Sube la velocidad Y el alcance de avistamiento también Sube 0,1 Pero reduce el tiempo de recarga Y reduce el cambiar el tipo de torpedos Vale Bueno eso Que los Los que persigues con el Los que siguen al sonar Pegarían 8633 cada uno Que para pegar de gratis Y autoapuntando O sea que los Torpedos van a por el objetivo Que está marcado Está bastante bien Y después tienes estos Que no lo puedo marcar Los de abajo Que son de corta distancia Son a 6 kilómetros Pero esto es para cuando te encuentras Un acorazado Que se pone al lado tuyo O algo así Pues cambias a esos Se los lanzas ahí de cerca A 4 kilómetros O a 5 A los que sean Se los lanzas ahí Y se los traga entero Y ya la toma por culo 12.500 cada torpedo Y son 6 Vamos a tirar de mi mágico aventuras Calculadora 12.500 por 6 Sería un daño neto O sea si no tuviera O sea si no tuviera Los de la protección Contra torpedos De 75.000 Básicamente le haces One shot Y con la protección Sería 75.000 Menos 55% En el que hemos visto Serían 41.225 de daño Perdón 41.250 41.250 de daño Tirándole los torpedos Que son Rectos Y ya está Los de corta distancia Y los otros serían Para hacer el cálculo ya Y así lo vemos todo 8.633 Por 6 Serían 51.798 de daño Ahora si le restamos El que hemos visto de protección De 55% No sé si habrá alguno que sea superior Se quedaría en 23.309 Imagínate pegarle Un tercio de vida Gratis Un tercio de su vida A un acorazado Y obviamente A un destructor Lo instequileas Y le pegas A los 6 torpedos Estos A un Destructor Que esté despistado O lo que sea Lo revientas No hay otra No hay variante posible Lo destrozas Yo lo veo muy bien La verdad Lo veo Muy bien Después tienes talentos Claro Pero Es que no puedo verlos No sé si al coger este Por ejemplo Y darle a cambiar Si esto cambia Respecto a las demás Facciones A las demás Países Aquí por ejemplo Hay uno Que aumenta el daño De los torpedos 15% Mientras que Ah claro Mientras que lo marcas Dos veces El daño de los torpedos Aumenta El sector Señalado dos veces Debe mantenerse activo Hasta que los torpedos Impacten en el barco Tienes que marcar Dos veces En el mismo punto Del barco Esto está muy bien Para acorazados Por ejemplo Que no son muy rápidos Por lo tanto Lo puedes marcar Tu veces En el mismo sitio Ah Un destructor Que es muy ágil Que te gira un poquito Y te jode todo Pues ya está No puedes Y después esto Encima también La duración del pito La duración del pito Bien hecho La duración Del sonar Que te dure un 25% más Si marcas una vez O si marcas dos Este me Prefiero estos dos La verdad Este no es que haga falta Es estaría guay Para la velocidad Pero es que Aumentar el daño Del torpedo Y el tiempo Del ping Incluso Para las distancias Muy largas Que sabes que Al marcar de muy lejos Como este tiene 14 kilómetros De sonar Pues igual Al marcar Alguien que está muy lejos Entre que el torpedo Llega y demás Han pasado ya los 30 segundos Entonces igual Con esta marca Lo sobrellevas un poco más Posibilidad de inundaciones Del submarino 30% Aumentado Vamos que si os fijáis En los talentos No hay nada defensivo Que digas Oh wow Voy a hacerlo tanque Esto es puro agresivo Que no te vean Y puro agresivo Para un submarino Sin detectar Muestra un indicador Que señala Que el submarino Se encuentra en ese momento Dentro del alcance De acción De los consumibles enemigos Este mola Porque te da un 25% más Cuando marcas una vez Pero te quita Un 15% De dos veces Aunque si después Pones este Lo único que haría Sería aumentar Un 50% En total La duración De un ping Nada más Y dos pings Aumentaría solamente Un 10% Que yo lo veo Porque lo de marcar Dos veces No va a ser a todos Va a ser solamente A Acorazados Y raramente A portaviones Es que no hay Nada así Lento Que digas Voy a marcarlo dos veces A menos que esté muy cerca Claro Si está muy cerca Si Aunque si está muy cerca Tampoco te hace falta Que dure más Entonces al final Yo creo que estos dos puntos A la vez puestos Renta Un ping Dura 25 segundos Creo que era Algo tecnológico Alemania 25 50 segundos Vale 25 Más 50% Duraría En vez de 25 Duraría 37 segundos Marcar a 1 Da tiempo De sobra De lanzar un torpedo A máxima distancia Creo yo Marcarlo Con el sonar Que Le quitas ahí 3 o 4 segundos De que el torpedo Ya se está moviendo Y hasta que se lo quite Él O hasta que dure 37 segundos Digo yo Que dura Como para que llegue Y después 50 segundos Vamos a borrar esto 50 segundos Más 10% Que son 5 Obviamente Son 55 segundos Casi un minuto marcado Está bien Repito Si marcas a alguien Dos veces No te va a hacer falta O sea Nunca vas a marcar Dos veces A alguien Que esté a 14 kilómetros Es muy difícil A esa distancia Marcar dos veces En el mismo sitio Sin embargo Alguien que esté muy cerca Alguien que esté A 3 o 4 kilómetros Por ejemplo De ti Que sales a superficie De mala manera Le haces ping Le lanzas los torpedos Y haces otra vez ping A las dos veces En el mismo sitio Buena suerte 15% de daño aumentado El torpedo gira más No sé Queda poco gente 69.800 Hasta 77.000 y pico 78.000 Así para redondear Esto lo ponen aquí abajo Ya que tengo cálculos 7.800 más Y con eso ya tengo el barco Venderé Como he dicho Seguramente este Que es el que menos utilizo Este me gusta Por las Por el bombardero que tiene Que es así como de racimo O aquí se llama De abanico O sea que los lanza Ahí en plan No de abanico No de alfombra Que los lanza en plan Una alfombra Básicamente Y este me gusta Porque Puedo pegar duro A según que barcos Y como tengo Muchos cohetes Ya no que haga mucho daño Pero sí que tengo Muchos golpecitos Con el porcentaje De incendiar Entonces Molesta Sin embargo Este de aquí No me gusta Tarda mucho En bajar los aviones Tarda mucho En cerrar Sí que es verdad Que el torpedo Vale la pena Porque pega mucho Pero el coste De tirar ese torpedo Es muy alto O sea hay que Desde muy lejos Ya preparar el torpedo Para que vayan Los dos torpedoes Juntitos Porque si no los tiras De muy lejos Pueden ir rectos Pero los torpedoes Van separados O sea van como A 10 metros Uno de otro Pero en paralelo Entonces eso caca Lo suyo sería Cerrar Tanto 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 Como para que Los dos torpedoes Se lo hagan Lo más pegados Posibles Y rectos Ahí es cuando Me merece la pena Este Este torpedero Y los bombarderos Son de Penetración 12M Lo venderé De hecho No lo utilizo apenas Así que Enviar al comandante La reserva Ya que tiene puntos Vale Ahí queda Ya tengo 9.600 Para el Para el submarino Mañana seguiré Que es hora 6 de la mañana Ya gente Es hora 5.58 Mañana seguiré Otro rato A ver si grabó Algo decente Para subir Aparte de este vídeo Y Consigo el submarino Me estaré Una o dos partidas Para calentar un poco Y después Traeré vídeo Hablando de él Así que gente Gracias por haber llegado Hasta aquí No ha llegado nadie Ya os lo digo yo Y nos vemos En el siguiente vídeo Así que Hasta luego No ha llegado No ha llegado No ha llegado Gracias.